Vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas que nos llegan por redes sociales. Miren la Rión pide a Gorka Hurtaran poner en marcha este mes un plan de choque contra la crisis y los recortes. El alcalde Gorka Hurtaran llevará a cabo el próximo lunes una ronda de contactos con los portavoces de los grupos municipales. Bambalina Festivala finaliza este fin de semana con la creatividad de jóvenes que tomarán espacios de la ciudad con baile y teatro. Hay muchos planes para este fin de semana. El Asquena Rock tiene lugar este viernes y sábado en Vitoria al que acompañará el Buen Tiempo. Y comienzan las fiestas de Judín Mendy y de La Cuarriaga. Pueden consultar el programa completo en nuestro Twitter. Y en deportes, el Alaves ficha al meta Pau Torres que se convierte en el primer fichaje de la temporada del club albiazul. El portero afirmaba estar muy contento e ilusionado por esta oportunidad. Y el Basconea da la bienvenida a Agustí Holbe, nuevo técnico asistente de Laboral Cucha. Gracias por ver el video.